Con la muerte de un hombre terminó un caso de agresión a un elemento de tránsito. Las oficiales le marcaron el alto al conductor de un Chevy negro en la zona de Huechotitla por no traer placa, cinturón de seguridad y licencia. El hombre enfureció por este hecho y se abalanzó contra la policía, la tiró al suelo y se montó sobre ella. La escena llevó a que transeúntes ayudaran a la mujer. Tras el altercado, el hombre robó documentación oficial e intentó huir, pero al tropezar cayó y desafortunadamente murió. Los hechos ocurrieron en la calle 16 de Septiembre y Boulevard 5 de Mayo. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Organización Editorial Mexicana